Pasos para inscribirte a las escuelas secundarias orientadas de la UNCUYO. Ingresá al sitio web pre-inscripción.uncu.edu.ar barra orientadas y una vez en el sistema, hace clic en comenzar. El primer paso es completar los datos en el registro de aspirantes. Los campos obligatorios están señalados con un asterisco. Recordá que al momento de cargar el archivo de notas con las calificaciones de aspirantes, puede ser en formato código QR o en PDF. Esta documentación es fundamental para poder continuar con el procedimiento de pre-inscripción. Después de llenar la información necesaria y hacer clic en siguiente, tenés que dar de alta a las preferencias, en donde el A o el aspirante deberán cargar todas las orientaciones según el orden al que se desee ingresar. De lo contrario, no podrá finalizar el proceso. Son un total de 12 orientaciones disponibles. Una vez completado este paso, hace clic en alta y el sistema asignará un número de pre-inscripción que deberás recordar para finalizar el trámite. Para concluir el proceso, tenés que dar clic en terminar pre-inscripción. Esperamos que pronto seas parte de la Uncuyo.